Jóvenes, adolescentes, activistas por el medio ambiente participaron en un panel organizado por UNICEF Nicaragua y YouReport, una herramienta innovadora que busca recopilar la opinión de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en tema de su interés. El cambio climático está aquí. En América Latina y el Caribe se estima que 169 millones de niños, niñas y adolescentes viven en zonas donde se superponen al menos dos crisis climáticas y ambientales, según el informe de UNICEF. En el panel participaron Noriel Salguera, Jamie Membreño y Fernando Herrera, jóvenes protagonistas del taller Pilas Puestas con el Medio Ambiente, compartiendo su proyecto, Fabricación de toalla menstrual sostenible. Una de las participantes dijo que este proyecto contribuye a la reducción de desechos sólidos, como el plástico, utilizando en empaques de insumos sanitarios femeninos y que con esta iniciativa aportarían a la reducción del plástico y contribuirían a la reducción de los gastos en las familias nicaragüenses. Este proyecto de creación de la toalla menstrual sostenible pues nace desde la necesidad de que la menstruación sea parte de la salud pública de Nicaragua y también viendo desde el punto de vista de muchas niñas, adolescentes y mujeres que se encuentran en vulnerabilidad por el acceso a productos menstruales. Se crea también para poder brindarle estos productos menstruales que sean utilizables a largo plazo, que no tengan un gran impacto en el cambio climático y igual que ayuda a la economía de estas mujeres, de estas familias en comunidades de Nicaragua que no puedan tener un acceso a mes a mes a un producto de higiene menstrual porque muchas tenemos el privilegio de poder comprar un paquete de toallas sanitarias en los supermercados, en la venta y vienen costando en estos momentos casi 72, Córdoba 75 y puede ser que una familia de un barrio o de una comunidad alejada de la capital de Masaya o mejor dicho al norte de Nicaragua se le dificulte comprar cada mes 70 Córdoba y más si pueden tener dos niñas, tres niñas y son, ahí se va, se ve la necesidad si se compra el producto menstrual o la comida de dos días de una semana, entonces esa fue más que todo como el, se puede ser la inspiración o el punto de arranque de este proyecto. El representante adjunto de UNICEF Nicaragua Eduardo Gallardo destacó que desde el organismo propician espacios en el que los adolescentes y jóvenes se apropian de habilidades y competencias que contribuyen a frenar la crisis climática. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.